Bienvenidos a un episodio nuevo de charlas de tejido. Este va a ser un episodio especial porque les quiero hablar un poquito de el cardigan que diseñé y que ya puse en Ravelry. Se los quiero presentar oficialmente porque lo han visto hasta el cansancio mientras lo tejía, o no. Pero bueno, quería mostrárselos y hablarles un poquito de él, porque si alguna o alguno lo quiere tejer, quizás le sirve que le cuente un poquito, aprovechemos que tenemos video y les cuento un poquito los detalles del cardigan. Como ya les conté en otras oportunidades, o quizás lo vieron en Ravelry, por eso lo vienen a ver ahora acá en movimiento, está tejido con dos hebras de mohair bien finitas, de grosor lace. Y al tejerlas juntas, y al ser el mohair un hilado que necesita espacio para que los pelitos puedan expandirse, está tejido con la aguja 4 y medio, y el gauge, la tensión, es muy relajada. Entonces no tienen que poner tantos puntos. Como ven, tiene textura en todo el cuerpo del cardigan, y las mangas están hechas en jersey revés. Es un cardigan muy sencillo, a la vez es entretenido de tejer, porque al tener esta textura en todo el cuerpo no se van a aburrir de tejerlo. Ven que son como hojitas, y que le dan mucho, un volumen, mucha textura al cuerpo del cardigan. Por eso yo pensé que está copada, una forma cuadradita y relajada. Ven que no tiene forma en la cintura, es recto, y yo les recomiendo que usen, como es recto, y lo lindo es que tiene bastante anchito y suelto, que usen una medida 10 centímetros mayor que la medida mayor de su torso. En general, me parece a mí que es la cadera, por eso en el patrón dice 10 centímetros más que la medida de cadera. Pero si ustedes tienen más busto que cadera, también usen la medida del busto, 10 centímetros más que los centímetros que tengan en esa área. Eso va a hacer que el cardigan quede sueltito, y bueno, que es como a mí se me ocurrió diseñarlo, porque me gustaba. Por eso mismo, no lleva botones, porque es una prenda diseñada para ir suelta arriba de otra cosa. Ven que, como les decía, no tiene casi nada de forma, la manguita es el jersey revés, un truco que les puedo dar, en todo caso. Si no les gusta tejer jersey revés, monten los puntos, levanten los puntos de la manga, y las tejen, dando vuelta al tejido, las tejen del lado de adentro. Entonces, del lado de adentro es un jersey como un y silvestre. Pero del lado de afuera, les queda jersey revés, que combina con el cuerpo del cardigan. Si no, directamente, si se complica, la tejen en el jersey revés y se terminó. No hay mucho misterio tampoco. Están unidos los hombros, como ven, con un cierre de tres agujas. Miren qué prolijo queda, ¿no? Queda súper prolijito. De adentro queda este cordoncito. Y no tienen que coser ni un solo punto. A mí no me divierte coser. Pues trato de que los tejidos no tengan costura. A veces es inevitable. Pero acá funcionó. ¿Qué más les puedo contar? Tiene alrededor del cuello y de las delanteras y del escote, una tirilla hecha en Santa Clara o punto bobo. Muy, muy finita. Son apenas unas pocas vueltas. Esto hace que tenga una terminación, pero que no le quite protagonismo a la textura que tiene el cardigan. Ven que si hay algo para mí que lo hace bello, es eso. Y por otro lado, la liviandad, ¿no? ¡Uh! Esto se lo da el hecho de que como el mohair es tan finito y hay que tejerlo con una aguja grande, usa poco material. Entonces tienen un suéter súper calentito, pero liviano. También lo pueden tejer con otro material. Mi amiga Carlita que lo testeó, lo tejió con mohair también, pero más grueso, entonces usó una sola hebra. No usó dos hebras de mohair. Era un grosor fingering, más o menos el que usó ella. Supongo que también lo pueden tejer con cualquier lanita sin pelo que les guste. Por supuesto, todo se puede reemplazar. Lo importante es que les dé el gauge. Bueno, les quiero mostrar... Este ya se los mostré muchas veces. Les quiero mostrar que tengo otro tejido. que lo hice para una amiga. Es más chiquito. Está hecho en el mismo material. Es Mohair Slam de Milagros y Lados. Es un negocio de acá de Argentina, pero como les digo, ustedes lo pueden reemplazar tranquilamente. Ven que tienen el mismo trabajo. Ven que tiene un hilito colgando. Estas cosas pasan. Pensé que los habían metido todos, pero no. Tienen la manguita más angosta, porque es muy flaquita, mi amiga. Y es más largo. Un tip que les quería dar, si ustedes lo quieren hacer más largo o más corto, porque a mí me gusta que sea la cadera, pero cada una de nosotras tiene un cuerpo diferente. Si les gusta otro largo, el lugar donde es mejor hacer ese cambio es en algún lugar del cuerpo antes de vivir acá en la sisa. Como esto no tiene forma en la cintura, es recto, en cualquier lugar, o sea, solamente es cuestión de darle más repeticiones o menos del dibujito. Y es mejor hacerlo antes de la sisa, así no les afecta el ancho de la manga. Como ven, es exactamente igual, solo que es más chiquito. Me lo probaría, pero no me entra ni con arte de magia. Así que bueno, se los muestro así. Miren que hermoso. Espero que a mi amiga le guste, porque es una sorpresa. Y la verdad, la verdad, después que lo tejí, me quedé pensando si no habré sobreestimado su delgadez. Me parece que me salió un poquito chico. Pero bueno, capaz que si no le va a ella, a alguien más le va a ir. Porque me parece muy lindo. Les cuento también, les voy a poner una foto mientras charroteo acá, yo les voy a mostrar. Les voy a colgar unas fotos del que testeó Carlita, como les contaba. Es Carla 72 en Ravelry. Si no la conocen, la pueden ir a amigar a Ravelry porque teje súper lindo. Y ella lo tejió en un color óxido. Y le quedó muy lindo también. Fíjense lo que les quería mostrar en este caso es la diferencia de talle. Yo, de talle y de calce en realidad. Yo lo diseñé este cardigan para que tuviera, como les contaba, bastante ancho. Pero a Carlita no le gustaba tan ancho, ella lo quería más al cuerpo. Entonces, bueno, dejó una talla más chica que la que yo le recomendaría para su talle de cuerpo. Y le quedó más ajustado, que es como ella diría. Fíjense que les voy a poner otras fotos de mi amiga Paola, que se puso el mismo cardigan que le hubiera puesto a Carlita. Es el mismo suéter, el mismo cardigan. Como Paola es más menuda, le quedó con mucha más flojedad, mucha más holgura. Que es más o menos como yo lo había pensado. ¿Para qué les muestro esto? Para que ustedes puedan ver que no tengan miedo de modificarlo, no tengan miedo de usar otro hilado. Y de elegir el talle que a ustedes más les guste. A mí me gusta holgado y lo diseñé así. Pero si a ustedes les gusta más al cuerpo, es cuestión de tejer un talle más chico y nada más. Siempre y cuando tengan el mismo gauge. Si no, ya por ahí se complican un poco. Bueno, eso es todo lo que tengo para contarles de... De este pequeño Cardi Liviano. Espero que les guste. Este episodio lo grabo más que nada porque si tienen alguna duda o no saben cómo queda, siempre lo pueden venir a buscar acá y verlo. Gracias por apoyarme y les mando un gran beso. Nos vemos la próxima vez. Chau. Chau.